Buenos días y bienvenido al grupo Ricardo Agusti Comunicación. ¿Qué tal? Buenos días y buenos días a toda la audiencia. Nos llegamos hasta Raico Planóvalo para saber de qué se trata el Planóvalo. El Planóvalo es una alternativa más que hay para poder adquirir un cero kilómetro y a su vez para estos días es una alternativa de ahorro que puede utilizar la gente. Hoy te puedo decir que financieramente el Planóvalo es la mejor alternativa que hay para comprar un cero kilómetro dado que lo compras en pesos a 0% de interés dado que no intervienen los bancos ni financieras de por medio y te vuelvo a reiterar, es totalmente en pesos para cualquier tipo de unidad de la línea Ford. Meses atrás de que uno podría a lo mejor ahorrar comprando un terreno, comprando ladrillos o comprando dólares. Hoy, comprar un plan en pesos o sea cuotas fijas creo que es la verdad que un buen negocio. Sí, exactamente. En cuotas fijas tenemos lo que es el Ford Fiesta y el Focus. Bien, estamos hablando de que el primer año tiene cuotas fijas. Luego tenemos que decirte que el plan en sí es a valor móvil, es decir, aumenta el auto, aumenta el valor de cuota. Para que la gente tenga un parámetro, tenemos que decirte que cada mil pesos que aumenta el auto, 11 pesos con 90 aumenta el valor de la cuota. Eso sirve, ¿sabe para qué? Para no perder el capital que uno está pagando, para no perder el valor del capital. Un ejemplo, supongamos, yo entro hoy a pagar un auto que vale 100 mil pesos y lo retiro de acá a dentro de dos años y sigo pagando la cuota al valor viejo que tenía el auto, a valor de 100 mil pesos y no fui moderando los aumentos que tuvo el auto. El capital que yo estoy pagando, estoy pagando un capital viejo. Bien, no capitalicé mi plata. Entonces, de esta manera Ford, ¿qué hace? Aumenta el auto, aumenta la cuota. Cada mil pesos, 11 pesos con 90 en la cuota. Que con todos los aumentos que estamos viviendo hoy en día, tenemos que decir que sí, ha habido una variación bastante importante en el valor de cuota. Pero a su vez, el valor del capital que tiene el cliente se ha mantenido, digamos, no se descapitalizó. Y además estamos hablando de autos de alta gama, porque uno puede observar la línea de productos que hoy por hoy tiene Ford y sinceramente son impresionantes. Eso es un punto muy grande, un punto muy a favor que tenemos. La línea Ford hace, ya te digo, cosas de 5 o 6 años, ha implementado todo lo que es el diseño Kinetic. Ha modificado toda su línea de producción y a su vez, el lema que tiene Ford a nivel internacional es One Ford. One Ford significa tener una plataforma universal de vehículos. Por eso, al asociarse con la gente de Kinetic Design, ha logrado poder llegar a los estándares de calidad que hoy estamos viendo en cada una de las unidades. Vos podés subir a cualquier Ford y vas a ver que el punto principal que tiene un Ford es la parte de seguridad y economía en el consumo del vehículo. Ford, todos los vehículos hoy, tenemos que estar hablando de que tienen dirección electrónica, doble embrague. Eso hace al consumo del vehículo, que muy poca gente lo sabe. Doble airbag, todas las unidades, ABS en todas las unidades y después tiene todo el sistema de audio del Kinetic. Es un sistema a través de voz, que uno puede manejar a través de voz. Todo lo que es radio, lo que es MP3, el CD puede cambiar los temas y a su vez atender toda la parte de conexión telefónica. Es decir, uno recibe un mensaje de texto y hoy podemos darle la orden a la unidad para que me lea el mensaje de texto que recibí. Eso se logra a través de un sistema de Microsoft en conjunto con Ford, que tienen en el diseño Kinetic. Sinceramente impresionante. La verdad que sí. Y para bien, obviamente, y siempre tratando de ver todo lo que es calidad de final de producto. Y también te hablamos del caballito de batalla que tiene Ford, que como todos conocemos, es el Ford K. Bien, el Ford K es la única unidad que no ha tenido diseño Kinetic, que es el último que nos queda por modificar. Y tenemos que comentarle a la gente que, bueno, que a partir de, se está hablando octubre, noviembre, ya vamos a tener señales del nuevo Ford K, que están esperados. Se está fabricando en Brasil, ya está en fabricación en Brasil, en la segunda planta, en la planta que está más al norte de Brasil. Ya está en fabricación y, como para adelantarle a la gente, va a dejar de ser de tres puertas. Pasa a ser de cuatro puertas, va a venir en modo sedán. No sé si va a entrar al país el sedán, pero cinco puertas seguro que entra al país. O sea que estamos dando un gran avance, un gran adelanto del nuevo Ford K. Así es. Por otro lado, te consultamos cómo tiene que hacer la gente de toda la región para comunicarse con ustedes. Toda la gente puede acercarse a lo que es el concesionario, que estamos acá en Ruta 9 y Beiró. Por estos tiempos tengo que decirle a la gente que tenga un poquito de paciencia, porque estamos haciendo muchas modificaciones en el concesionario. Así que, que tenga un poquito de paciencia, pero se pueden acercar, lo vamos a atender con mucho gusto. Le vamos a mostrar todas las ofertas que tenemos, todos los beneficios, como te estuve hablando anteriormente, de las cuotas fijas durante el primer año. Vamos a estar hablando también de los beneficios que tienen en lo que son seis meses de seguro sin cargo. Las últimas siete cuotas sin cargo, siempre y cuando pague puntualmente el cliente. Y, para tener súper en cuenta, Raycon no cobra gastos de ingresos. Lo que es 1,2 de IVA, gasto administrativo, timbrado y sellado de Banco Nación, todo eso está completamente bonificado por parte de la agencia Raycon. Lo único que paga el cliente es la primer cuota del plan. Y, además, lo último, que las personas que se lleguen hasta Raycon pueden ver los modelos, pueden ver los vehículos y subirse. Así es, hasta probar las unidades. Prontamente vamos a tener las unidades automuleto, que le decimos nosotros, para poder utilizarlo, para poder probarlo, acá en la localidad. Y, también tenemos que decirle a la gente que se acerque, que, obviamente, una de las grandes preguntas que tengo yo siempre de los clientes es, ¿puedo elegir el color? Con plan óvalo puede elegir el color, puede cambiar el modelo. Puede entrar en un plan de un K a los meses, quiere retirar la unidad, y no quiere el K, quiere sacar un Fiesta Kinetic, quiere sacar un Ecosport. Un Focus Titanium, como me pasó la semana pasada, que retiraron, lo puede hacer y estar pagando la cuota de un K. El plan óvalo tiene todas esas variantes. Y, sobre todo, para estos tiempos, tenemos que hablar que el plan óvalo se está utilizando muchísimo para el ahorro personal. Hoy la gente no puede comprar dólares por las distintas restricciones que hay, entonces lo vuelca en un plan de ahorro. Y a toda la gente le invito a que se acerque a Ruta 9 Beiro, o se comunique con nosotros al 444 555.